Música Continuamos con Diego Barrio Adelante Diego, habíamos dejado un suspenso Si, es que yo creo que para sorpresa tuya y mía nunca una elección norteamericana podría jugar el rol en nuestro país como hoy afortunadamente en cierta medida la política norteamericana de Venezuela ha sido bipartidista pero ahora toma por primera vez caminos distintos yo he ido al candidato Biden que me parece un hombre muy respetable sin embargo muchos de los que lo acompañan ya se han expresado claramente muy inclinados a favorecer a la narcotiranía venezolana en el sentido de preservarla, guardarla, no sancionarla sin embargo por el lado del presidente Trump que ha sido el presidente más comprometido con Venezuela no he oído que ninguno de sus colaboradores esté planteando modificar el curso de lo que se viene haciendo sobre Venezuela ¿Cómo se puede conocer para mí? La única manera de conocer qué impacto va a tener es después de comenzar el año, en el año 2021 que haga uno u otro gobierno yo la verdad que veo que tendríamos mayores probabilidades en el caso de que sea el presidente Trump en caso de que sea el vicepresidente Biden pero eso es un tema que no lo sabremos no por lo incluido sino el ganero Ahora, otra pregunta Bajo la hipótesis de que volviera a ganar Trump más o menos tendría un tiempo para desarrollar cualquier tipo de política pero en el caso de perder las elecciones le quedan de aquí hasta cuando entrega en enero prácticamente el presidente pasa al dugout o puede ocurrir algo Bueno, fíjate que el presidente Reagan cuando le quedaba un mes perdón, el presidente Bush el 41 como lo llaman cuando le quedaba menos de un mes envió 12 mil soldados norteamericanos a Somalia para imponer el orden en Somalia que estaba en plena tragedia Ese era el precedente que te iba a sacar porque además es republicano Me leíte Y lo hizo Y lo hizo Incluso, fíjate, no tuvo una reacción contraria en el Congreso de los Estados Unidos a pesar de que le quedaba un mes y de que el próximo presidente iba a ser Clinton que efectivamente pocos meses después retiró a los 12 mil soldados cuando vino el famoso problema que arrastraron a soldados norteamericanos en las calles de Mogadillo pero ese procedente existe Perdón un momentico inclusive se especuló en la prensa que él había hablado con el presidente Clinton mire, esto es bastante desagradable hacerlo déjeme hacerlo que ya yo usted entra y no tiene el costo político pero no podemos esperar tanto y fue una especie a Soto Boche hubo un consenso Sí, bueno de la primera potencia del mundo tiene esas maneras de comportarse yo tendría a creer que fue así Eso por una parte por otra parte Maduro solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determine que las operaciones militares de Estados Unidos en la zona contigua territorial de Venezuela representa un tema para la paz y la seguridad internacional Yo vi y leí la comunicación que hizo su representante de la narcotiranía donde dice que embarcaciones norteamericanas estaban haciendo ejercicio en 16.1 millas o sea en lo que sería la zona contigua que ya forma parte de la alta mar la zona contigua no es exclusiva evidentemente es una especie de jurisdicción funcional que ejercen los países después de las primeras dos semillas para efectos de delitos etcétera para que no se están cometiendo delitos o sea incluso la denuncia norteamericana la denuncia de la narcotiranía no tiene ningún agarradero pero por otra parte el pueblo ¿tú te imaginas si el Consejo de Seguridad tuviese que estar atendiendo solicitudes tan absurdas como esas permanentemente imagínate lo que está pasando en el sureste asiático por ejemplo con la China con Filipinas con Vietnam todas esas zonas permanentemente hay discusiones sobre la zona económica sobre las zonas contiguas sobre el mar territorial tenía la Nación Unida y cada eso sé que eso no tiene ninguna clase de siedad y además es absolutamente falso lo que están diciendo porque no están violando nada si no fuera tan dramático sería un chiste porque la gran ironía es que tenemos un tanquero que se está hundiendo con un daño ecológico y Maduro no hace nada frente a esto eso si es una catástrofe desde el punto de vista ambiental bueno entonces resulta una ironía ahora otra pregunta el señor Mesa ganó en Bolivia pero el señor Mesa no Mesa no Mesa el que ganó en Bolivia como se llama el que ganó las elecciones en Bolivia ganó el candidato de Evo Morales no Luis Arce el señor Luis Arce ganó el que era el ministro de economía de Evo Morales exacto me confundí perdón Luis Arce eso decimos querido pero no pasó no pero yo no creo que es automáticamente un triunfo de Evo Morales exacto no necesariamente no necesariamente es 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 lo mismo lo hemos visto ya en otra oportunidad en América Latina lo vemos lo vemos inclusive en Argentina la diferencia que hay en un momento determinado entonces no creo que las cosas sean así automáticamente yo creo que hay ya una etapa del señor Evo del señor de Ecuador que es una etapa inclusive de Kirchner que ya quedó superada en Venezuela perdón en América Latina donde no ha sido superada es en Venezuela pero de resto porque Maduro no ha tenido capacidad de desplegar una acción independiente del peso de Chávez ¿no? fíjate que Arce que era el ministro de economía está asociado a una época de prosperidad económica de Bolivia eso no hay la menor duda recuerda que Evo Morales jamás fue como Chávez ni como Maduro la política económica que manejó Morales fue mucho más sensata al punto que le iba a ir económicamente eso se ha olvidado al mismo tiempo tú creo que estás un poco sugiriendo lo que pasó con Lenín Moreno que era el segundo de Correa y Lenín Moreno resultado lo opuesto Fernández mismo en la Argentina en cierta medida se ha apartado de Kirchner y aquí ha sucedido algo muy importante la votación de Arce es superior a la que tuvo Evo Morales cuando ganó la vez anterior o sea él puede decir que tiene aún mayor respaldo de lo que jamás llegó a tener Evo Morales yo creo que esto es algo que debemos observar y no apresurarnos pensando que puede ser un nuevo Lenín Moreno o un Fernández mejorado pero no un regreso de ninguna manera a ninguna barbaridad pero sí claro puede tener implicaciones para nosotros Bolivia está en el grupo de Lima vota con nosotros hoy en día la organización de Estados Americanos las Naciones Unidas y eso ojalá que no lo perdamos pero yo creo que tu razonamiento es muy correcto vamos a hacer una breve pausa porque me queda por hablar contigo un poco más allá de lo de lo que te hablaba del R2P en la OEA en que como puede terminar esta asamblea vamos a hacer una breve pausa cuáles son las conclusiones que tu crees que deben salir de esta asamblea y hacia donde un poco se encamina América Latina dependiendo de quien gane la presidencia de los Estados Unidos una breve pausa Diego Arria con ustedes con lucho lucho con lucho 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 Gracias por ver el video.